¿Has oído hablar de los defectos congénitos de la glicosilación o sabes qué son? El médico epidemiólogo Edgar Lezama nos explica. Cuando hay un problema de estos que se denominan defectos congénitos de la glicosilación, las proteínas o las estructuras que se forman tanto en la célula como dentro de la célula están alteradas y eso produce una disfunción celular que en forma general puede dañar generalmente el cerebro, aunque también puede dañar el hígado u otras estructuras como incluso los músculos. Estos padecimientos son causados por una alteración genética de los padres, causadas por no llevar una vida sana o consumir sustancias tóxicas. Las causas son alteraciones genéticas. Miren, nosotros cuando estamos expuestos al medio ambiente, estamos expuestos a sustancias tóxicas, radioactivas, alimentación, baja cantidad de antioxidantes que ingerimos. Todo eso va dañando el DNA, incluso el alcohol, el tabaco, por ejemplo. Para analizar el ADN de los padres y decidir si es posible concebir un bebé. Los síntomas son, básicamente son alteraciones funcionales en el cerebro, o sea, los niños no tienen un desarrollo en el sistema nervioso central adecuado y tienen problemas en su hígado. Son niños que durante los primeros días de nacimiento tienen alteraciones o incluso pueden tener malformaciones congénitas, no necesariamente las deben de presentar, pero sí pueden tener, y básicamente esta enfermedad se caracteriza por alteraciones en el metabolismo. Actualmente no hay cura para estos padecimientos, por lo que el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!